Nuestro país tiene la ventaja de tener personas visionarias con ganas de cambiar nuestra realidad. Alrededor de 50 niños de edades entre los 3 a 15 años han encontrado en el Centro de Desarrollo Integral Guanacuito Dioses Auxilio una luz de esperanza. La intención de nosotros es poder ir desarrollando niños y poder verlos crecer y de alguna manera prosperar en cuanto a la manera espiritual como también al desarrollo educativo. La acción busca prevenir la violencia. Me ha beneficiado de gran manera, primero más que todo por mi hija mayor, que ya se ganó una beca en la Universidad Andrés Bello. Ahí está estudiando por ahorita, mis otras niñas aquí están también. Las actividades se están realizando en la comunidad Monte Carmelo y en una parte de la colonia Luz. El área espiritual, el área del emprendedurismo, también el área informática. De hecho, nosotros este tiempo que vamos a descansar, a nuestros niños van a salir de vacaciones, vamos a ejecutar el proyecto de la robótica. Con imágenes de Daniel Pérez, Alejandra Arevalo, Noticias Cuatro Visión. ¿Por qué vivís tú? Por mi mamá y por mi hermano.